El Reino Todo lo que hemos estado enseñando Se limita A la mentalidad que tengamos Si usted tiene una mentalidad humana o terrenal Todo lo que usted sabe No lo va a poder vivir Porque todo se limita A si tenemos o no Una mentalidad de Reino Si usted cree Que Dios le llamó simplemente a ser un seguidor Y usted está convencido de eso Bueno Seguramente conocerá mucha gente en el mundo Que estará feliz de liderarla Mas si usted entiende Y descubre en su genética El llamado a liderar Que tienen todos los seres humanos Y con mayor razón los que han nacido de nuevo Entonces usted va a comenzar a comportarse Y a cambiar Su pensamiento Por ahí alguien dijo que El centro de operaciones del diablo Es una mente vacía La oficina de satanás en la tierra Vamos a encontrar Donde hay una mente vacía O yo pudiera ser más claro La oficina del diablo está El domicilio de satanás es Donde hay una mente llena de novelas Llena de Netflix Llena de reggaetón Llena de sexo Llena de placeres Llena de cosas terrenales Mas vacía de Dios Esa es la cosa perfecta Donde el diablo se sentirá muy cómodo y a gusto Mas si hay un lugar Donde tú vas a poder encontrar La presencia de Dios Es en la vida de una persona Cuya mentalidad Y cuyos pensamientos Están llenos de palabra de Dios Y de la fe en Jesucristo el Señor Yo quiero que tú entiendas Lo que te estoy diciendo Pues de lo que tú te llenas Es de lo que tú hablas De lo que tú te llenas Es lo que tú anhelas De lo que tú te llenas Es lo que tú edificas De lo que tú te llenas Es lo que tú construyes Por eso hay tanta gente Que no construye nada Pues está vacío Por eso hay gente Que planea en máquina Tanta perversidad Porque está lleno de perversidad Por eso hay gente Que planifica y proyecta Su propia destrucción Porque ellos firmaron Su sentencia de muerte El día en que llenaron Su mentalidad De cosas terrenales Mas yo quiero profetizar En el nombre de Jesús Que en esta casa Se levanta una generación De hombres y de mujeres Que van a tener La resalda del reino Y que van a llenar Su mente De palabra De promesa De fe De bendición Y de presencia Y de presencia de Dios Pues de lo que el hombre Está lleno Eso es lo que el hombre Produce Y en esta casa Vamos a producir vida Porque la vida Está en nosotros Vamos a producir milagros Porque los milagros Están en nosotros Vamos a producir transformación Porque la transformación Está en nosotros De lo que tú te llenas En lo que tú produces Amén Digan conmigo Necesitamos Una nueva manera de pensar Y usted necesita Que se le revele Una nueva mentalidad Diga yo necesito Que se me revele La verdad de Cristo En mis pensamientos Porque la verdad Es que hay mucha tiniebla En nuestros pensamientos Aún Pero en el nombre De Jesús Creemos que En los próximos meses Esas tinieblas Van a desaparecer Y tú vas a comenzar A operar En un nivel De pensamientos Más altos Diga conmigo Los pensamientos Que yo tengo Son muy bajos Y yo voy a renunciar A ellos Para comenzar A operar En un nivel De pensamientos Más altos Cuando saben Que Dios Tiene pensamientos Más altos Esos pensamientos Son los que tú Tienes que pensar Los terrenales Piensan Pensamientos Terrenales Los hijos Que habitan De las alturas Y en los lugares Celestes Tienen pensamientos Más altos Que los cielos Está aquí ¿verdad? Hay gente que vive Pensando lo terrenal ¿Por qué? Hay gente que solo Le excita Una buena película Hay gente que solo Le apasiona Tener un mejor auto Hay gente que solo Le hace vibrar Conocer 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 ¿Por qué? Porque todos Sus deseos Están suscritos Están sometidos O juzgados Subyugados A lo terrenal A lo temporal A lo del mundo Mas en el nombre de Jesús Usted fue llamado otro reino Usted fue llamado al reino de Jesús Yo dije usted fue llamado al reino de Jesús Y en este reino Usted va a tener que desechar la mentalidad vieja Escuche lo que le estoy diciendo En este reino usted va a tener que desechar La mentalidad vieja Porque en el reino de Dios no sirve lo viejo En el reino de Dios no sirve lo viejo Usted para vivir en el reino necesita lo nuevo Estamos aquí verdad Dios desechó los odres viejos Dios creó odres nuevos Usted es uno de estos odres que Dios va a tener Entonces cuando hablamos de mentalidad Usted tiene que saber que La iglesia no está para educar tus pensamientos Dios Escúchame bien lo que te estoy diciendo Dios No está en el trabajo de educar tus pensamientos Muchas veces perdemos Muchas veces perdemos tanto esfuerzo Por educar a la gente a pensar Y re Formatear Hacer una reingeniería en la mente de la gente Y nos esforzamos tanto en eso Cuando la verdad Cuando la verdad es que Dios no quiere educar tus pensamientos Vejamín Dios no quiere educar tus pensamientos Dios quiere aniquilar tus pensamientos Y crear en el reino Todo lo que tú trajías Dios lo quiere matar Lo que Dios quiere hacer de ti Literalmente Esclavar tu cerebro ¿Cuánta gente no te dice Ay la iglesia te lavó el cerebro? Y usted dice Ay no, no Y trata de defender eso Y la verdad es que sí Sí De hecho este título Debiera haberse llamado Lavado de cerebro Porque literalmente Lo que Dios hace Al traerte a su reino Es Formatear Absolutamente todo Pero no lo mejora No lo educa Él lo mata Para construir algo que es eterno Así que si usted hoy es parte del reino ¿Cuántos son parte del reino? Tienen que entender Que la manera en que hasta aquí habían pensado Ya no sirve Quiere que Dios crear Una nueva manera de pensar Él quiere matar tus pensamientos Para darte los pensamientos de Él Alguien tiene que decir amén ¿Y cuáles son los pensamientos que Él tiene de ti? Génesis 1.26 Dios quiere que tú identifiques la familia De liderazgo De dominio De dominio De autoridad Que usted tiene Génesis 1.26 Luego dijo Dios Hagamos al ser humano A nuestra imagen y A nuestra imagen y Que tenga Que tenga Que es lo que el hombre tiene Que tenga dominio Que tenga No, esta no es Esta pedí NBI hermano NBI o NTB Muy bien NTB Está bien Entonces Dios dijo Hagamos a los seres humanos A nuestra Para que sean como nosotros Ellos 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 reinarán La versión La NBI dice Ellos tendrán Dominio Es decir Dios crea al hombre Con un objetivo Con un propósito ¿Cuál es? Que tenga dominio Que tenga autoridad Dios le dio al hombre Un ADN Una genética Una semilla De liderazgo Así que mira El que está a tu lado Dígale Dios Te llamó a liderar Dígale Dios Te llamó a dominar Dígale Dios Te llamó a reinar Dígale Dios Te llamó a gobernar Ahora ¿Dónde está Este llamado De Dios? Diga Dentro de mí Yo voy a preguntarte ¿Dónde está Ese llamado De Dios? Y tú vas a gritar Dentro de mí Amén ¿Dónde está El llamado De Dios A gobernar? ¿Dónde está El llamado De Dios A reinar? ¿Dónde está El llamado De Dios A liderar? Ese llamado Está dentro De ti Y es lo que Dios Dijo Vamos a hacer Alejandra Vamos a hacer A Manuel Hagamos A Pachi Hagamos A Benjamín Hagamos A Marcela Vicente Hagámoslo A nuestra imagen Y a nuestra semejanza Para que gobierne ¿Cuál es tu llamado? Usted no me está Entiendo Acá están siempre Los más prendidos Vamos a tener que Hacer un terremoto Jugaron ustedes El terremoto Mi navio ¿No? Terremoto Y todos se cambian De ciento Ah Estaban pensando Quizás que juego Y mirá Así como No No La botellita Y esas cosas No El terremoto Era un juego Que todos decían Terremoto Y todos se cambiaban Se destruían La ciudad Y todo Ya Entonces Voy por acá A ver ¿Cuál es tu llamado? No ¿Cuál es tu llamado? No ¿Cuál es tu llamado? No No 15-0 Diga Yo fui llamado A gobernar Dios lo puso Dentro de mí Que cada uno De nosotros Entender Que dentro Suyo Tiene una semilla De liderazgo Amén Y ese mandato Divino Está plasmado En tu espíritu Esa orden divina Está plasmada En tu ADN En tu genética Dos años Tuve que tomar La decisión De que nadie Había nacido Para gobernar Yo tuve un día Reconocer ¿Quién tiene Derechos Sobre mi vida Y a quien yo le rendí Los privilegios De gobernar De gobernar Porque yo ya no soy un ciudadano terrenal Yo soy un ciudadano celestial Entonces si el gobierno Decide instaurar una ley Que vaya en contra Del liderazgo celestial Y de mi compromiso Con el gobierno De Dios Yo no obedeceré A ese gobierno Si el gobierno Instaura una ley Que me penalice Por congregarme Yo no obedeceré Al gobierno Porque yo decidí Que el gobierno De mi vida Y de mi familia Lo tuviera Solo aquel Que es digno De recibir La llave De mi corazón Que se llama Jesucristo De Nazaret Ahora En medio De la pandemia Muchos dijeron Que eramos soberbios Arrogantes Que no nos sometíamos Por supuesto Eso usted tiene que saberlo Y tiene que saberlo Todo aquel Que vaya a ver Esta transmisión Yo no me voy A someter a nada Que atente Las leyes Y los principios eternos A los cuales yo Decidí voluntariamente Regirme Así que eso Signifique Que me vaya preso Con gusto lo haré Si lo que me están Obligando a hacer Corrompe Los principios eternos Y usted tiene que Prepararse para eso Porque estamos En una generación Que a lo malo Llaman bueno Y a lo bueno Llaman malo Mas en medio De tanta tiniebla Y tan de esta oscuridad Se levanta Una generación Que va a llevar La luz de Cristo Para que resplandezca En esta nación Y en los continentes De la tierra Si hay alguien De aquí Que esté dispuesto A ir contra Todo sistema Corrupto Si hay alguien Aquí que esté dispuesto A ir contra Toda ley Corrupta Tiene que Empezar a mí ¿Por qué? Porque usted Nació para gobernar No para ser gobernado ¿Escuchó lo que Le estoy diciendo? Yo nací para gobernar No es arrogancia Es entender Cuál es nuestra posición Somos hijos de Dios Fuimos lavados Por la sangre De Cristo Jesús No podemos vivir Subestimándonos Fuimos llamados Por Dios Ya no hay vergüenza Sobre nosotros Tenemos toda La autoridad Que Adán tenía Se fueron los amén Tenemos toda La autoridad Que Adán tuvo Y que perdió El segundo Adán Y el Adán perfecto La recuperó Para devolvernos La a nosotros Y esto es Importante Porque hoy Estamos en medio De un Caos social En medio De destrucción En medio De violencia Y la pregunta Es que actitud Tendremos Seremos gente Que simplemente Dejará que El mundo Pase a llevar Nuestros principios Nuestra convicción Seremos de esa clase De creyentes Que por complacer A las masas Se cierra la boca Cuando el nombre De Jesús Es blasfemado Usted hoy De acuerdo De acuerdo a ello Como ciudadano De su reino Tenemos privilegios Y derechos Pero no solo eso También tenemos Obligaciones Y demandas Y nuestra obligación Es ser fieles Y leales A ese reino No hay una De dejar Tan grande Que negar Tu propia Bandera Cuando estás Se la vida Si tú decides No pelear Con tu país En tiempos De guerra A ti te fusilarán Porque tú no eres Digno De cargar De cargar La gente La gente se esfuerza Por aprender A morir Cuando el morir Es una consecuencia Del haber aprendido A vivir Para morir Por el reino De Dios Usted va a tener Que aprender A vivir En ese reino ¿Cuántos aquí Están dispuestos A aprender A vivir En el reino? Para vivir En el reino Lo primero Que tú necesitas Es cambiar Tu mentalidad Mira que tienes A tu lado Y dígale No hay Motivo Para que andes Con tu cabeza Agacha Dígale No hay motivo Para que andes Con tus hombros Caídos Dígale Recupera La confianza Da un brinco Cambia Tu actitud Aprende A caminar Como lo que eres Un hijo del rey Y tu reino Te pertenece Amén Hemos aprendido A andar así Como que No somos nada Como si fuéramos Bendigos Como si estuviéramos Subyugados La Biblia dice Que fuimos llamados Para un reino Donde Él nos ha hecho Reyes Usted no es Cualquier cosa Yo dije Usted no es Cualquier cosa Usted es un Rey Y no viene A inflarte El ego Ni viene Ni viene A inflarte Nada Vine A devolver El valor La dignidad Que te quiere Para Dios El diablo Por mucho tiempo Te ha hecho pensar Que tu eres Cualquier cosa Y el diablo Te canta La serenata Todos los días Rata De dos patas Ingendro Aborto Mal hecho Y todo eso Maléfico Todo eso Que el diablo Te dice Cierto Y usted muchas veces Se lo cree Y esa es la trampa Que el diablo tiene El diablo No te hace pensar Que Dios es malo El diablo No te hace pensar Que Dios no te ama El diablo No te hace pensar eso Lo que el diablo Te hace pensar Es que tu no eres Merecedor del amor Que tu no eres Digno del amor De Dios Que tu no puedes Recibir su amor Porque eres Muy pecador Muy indigno Muy sucio Que tu eres Una porquería Y una verdadera Cucaracha Todo eso Es una mentira Yo dije Todo eso Es una mentira Este es el día Para recuperar Nuestra confianza En aquello Que Dios Ha dicho Que somos Para Él Acá dice En Lucas 12 32 No tenga Miedo Mi rebaño Pequeño Porque es La buena Voluntad Del Padre Lo que Jesús Está diciendo El Padre Se los está dando De buena gana Para el Padre No es un martirio Para el Padre No es un dolor No es un sufrimiento El Padre Se está deleitando En darle Que cosa Que cosa Que vino A darte El Padre A través De Jesús El reino De los cielos Se ha acercado A vosotros La buena noticia Es que el reino Se acercó La buena noticia Es que el reino Vino a nosotros Si ese reino Te dio una posición Amén Usted es parte De ese reino Por eso usted Fue llamado A gobernar Porque ahora Esa semilla De liderazgo Que usted tenía Escúchame bien Y que el pecado Corrompió Por eso es que usted Ve dictadores Son líderes Pero corruptos Porque tienen La semilla De liderazgo Que Dios Se la dio A toda la humanidad Pero Corrompida Caída Torcida Mas usted Ha nacido De nuevo Hay dos o tres Aquí que han tenido Esa experiencia Si no ha nacido De nuevo Esta es la noche En que pueden Nacer de nuevo Pero usted Que ha nacido De nuevo Usted ahora Tiene dentro De usted La semilla De liderazgo Alineada Con el reino Eterno Por eso Usted puede Gobernar Y que hay esferas Que usted va a poder Gobernar A partir de hoy A medida que Su mentalidad Cambie Digan Dios me otorgó El dominio Sobre la tierra Y esto es una Gran responsabilidad Y esto es un Gran privilegio Y lo primero De lo que usted Va a tener que Despojarse Es de la mentalidad De vagabundo De sirviente O de empleado Yo quiero que tú Hoy te saques La mentalidad De siervo Porque el vagabundo El empleado El sirviente Sirve con un Interés personal ¿Para qué sirve? Y si esa es La gran diferencia Entre los hijos Y los siervos Escúchame muy bien Lo que te estoy diciendo El siervo Viene para que Dios le dé Por eso decimos Dios te lo pague Porque pensamos Que Dios paga Y como Dios paga Yo soy siervo Y esa mentalidad Nos ha hecho Toda la vida Venir delante De Dios En una actitud Y en un corazón Incorrecto Como el hijo Mayor Estamos aquí ¿Verdad? Toda la vida Te he servido Y nunca me has dado Ni un cordero Ni un asado Él tenía una mentalidad De Siervo Usted tiene que Renunciar a esa mentalidad De vagabundo De siervo De esclavo Si bien es cierto Servimos al Señor Pero no con mentalidad De sirvientes Porque todo sirviente Todo esclavo Sirve al Señor Con un interés personal El interés De un esclavo Es tener casa Alimento El interés De un siervo Es tener un sueldo El interés De un vagabundo Es ser alimentado Vestido Su interés No puede tener Un interés personal Usted no puede Servir a Dios Para que Dios Le dé la casa De sus sueños Usted no puede Servir a Dios Para que Dios Le arregle el matrimonio Usted no puede Servir a Dios Para que Dios Le dé el auto Que usted quiere Eso es servir a Dios Con un anhelo Y un deseo Corrompido Y caído Yo no sirvo a Dios Porque Él me puede Dar cosas buenas ¿Sabe qué? Yo como hijo Cuando quiera Algo bueno Se lo puedo pedir Al Padre Y recibirlo No necesito Servirle Ni hacer sacrificio Sobrehumano Pues todo lo que El Padre Tiene Es mío Porque yo Soy su hijo Entonces yo no sirvo A Dios Para que me pague Yo sirvo a Dios Porque todo lo que Él tiene es mío Yo no sirvo a Dios Para hacer crecer Su reino Y de alguna manera Eso me pague Alguna vez A mí Yo hago crecer Su reino Porque ese reino Es mi reino Yo no sirvo A esta iglesia Para que Dios Me dé bendición Y favor Y me prospere No, no, no Yo sirvo a esta iglesia Porque esta iglesia Es de mi Padre Es que te que me dice Oye pastor Y usted sirve a gente Que después se va Y es mal agradecida Y es mal ingrata Y no me interesa Y no me importa Porque en la práctica Nunca lo hice por la gente En la práctica Yo estoy aquí Predicándote Y lo hago por ti Pero no para ti Si yo estoy aquí Hoy ministrándote No es Simplemente Porque yo estoy Esperando Que al bajar de aquí Dios me pague O Dios me mande Un cheque O Dios me diga Muy bien Lo hiciste bien Te voy a dar Un mejor auto Te voy a dar Una mejor casa No señores Porque eso Yo no me lo gano Sirviéndole al Señor Eso yo ya lo tengo Porque soy su hijo Solo que si Dios Todavía no me lo da Es porque todavía No lo necesito Pero cuando yo Lo necesite Y se lo pida Él me lo da Usted tiene que saber eso Usted no puede tener Mentalidad de siervo Y de vagabundo Cambia tu mentalidad Está aquí Está aquí verdad Por eso hay mucha gente Salva pero no convertida Digan conmigo Salvos Pero no convertidos ¿Qué significa eso pastor? Gente lavada En la sangre de Cristo Que ha depositado Su fe y su confianza En Jesús Como Señor y Salvador Pero todavía Necesitan convertirse ¿Y quién la conversión? Es un cambio De mentalidad Dígale a la persona Cambia tu mentalidad Dígale a la persona Que está a su lado Cambia tu mentalidad Hay mucha gente Como el hijo pródigo Que tiene mentalidad De chiquero ¿Dónde estaba El hijo pródigo Antes de volver en sí? Con los cerdos Un chiquero ¿Sí o no? Y cuando viene Al padre ¿Qué fue lo que Le dijo al padre? No soy digno Amme como A uno de tus ¿Qué mentalidad Tenía él? De trabajador De chiquero De yo no soy digno Amme un esclavo Amme un sirviente Yo soy un vagabundo Que fue lo que El padre le dijo No, no Hay anillo para ti Hay vestido para ti Hay calzado para ti Y hay asado para ti Porque tú no eres un sirviente Tú no eres un esclavo Tú no eres un vagabundo Tú eres mi hijo Tú eres mi hija Y tú tienes un lugar En mi casa Pero muchos todavía Nada, yo sé eso Yo sé eso Pero te tengo un asado Cuando tú piensas Que lo que mereces Es el trato De un mendigo Cuando tú piensas Que mereces El trato de un siervo Dios te tiene preparado Un asado Dios te tiene preparado Una cena ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe Que Él es padre Que tiene hijos Y no es por los hijos Sino que Él Por su autoridad de padre Que tiene que responder A los hijos Como lo que Él es Y aquí te va lo último Digan conmigo El trato a los hijos Revela como es el padre Revela como es el padre Mira que está a su lado Y dígale Como tratas a tus hijos Revela como eres tú ¿Sí? ¿Cómo trató el padre Al hijo de él? ¿Cómo lo trató? ¿Cómo lo trató? Tuvo gracia Tuvo misericordia Fue bondadoso ¿Sabe por qué? Porque así es el padre Y la Biblia dice Que Dios no puede negarse A sí mismo Cuando usted piensa Que Dios Tiene que darle El latigazo Y mandarlo A un rincón castigado Usted está Obligando a Dios Que se niegue A sí mismo Y Él no puede Hacer eso Él no tiene amor Él es amor Él es un Dios De misericordia Él es un Dios De toda gracia No fuerces a Dios A hacer algo Que Él no es Él es un Dios Amoroso Él es un buen padre Y Él Quiere darte a ti Como su hijo La identidad Que Él Te revela En la cruz del Calvario ¿Cuántos están entendiendo esto? Levanta tus manos al cielo Y diga Yo renuncio Yo renuncio A la mentalidad De chiquero Yo renuncio A toda mentalidad Y a todo pensamiento De esclavitud De miseria De que no sirvo De que no puedo Porque yo Soy único Tengo Padre ¿Alguien tiene que decir Amén a esto? Amén ¿Alguien puede decir Amén? Amén Amén Digan conmigo Gloria a Dios Diga Aleluya 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 Espíritu de Dios Comienza una revolución En nuestra mentalidad Y cambia Nuestra mentalidad De chiquero De mendigo De vagabundo De vagabundo A una mentalidad De hijos Amados Y aceptos A través de Cristo Jesús Nombre de Jesús Sean transformados Sean transformados Mediante la renovación De su mente Solo así De novedad De novedad De novedad De novedad Y posicionate En lo que Dios dice De ti Eres su hijo Eres su hija Y si alguien lo cree Póngase de pie Y abrace Celebre Y adore A un Padre Bueno Y lleno de gracia Y lleno de amor Vamos Levanta De novedad De novedad De novedad De novedad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!